El lenguaje es una trampa, el alfabeto no compensa tu belleza Y es que tú me dejas hambre y es que esta canción no te interesa El tigre haga lo que haga, siempre siga siendo un tigre Y tú a veces incluso eres capaz de hacer cosas inhumanas Y a veces escuchas el disco ese que te dije Y a veces escuchas el disco ese que te dije La bailaré sobre tu tumba, la bailaré sobre tu tumba Y va a ser mejor, va a ser mejor, va a ser mejor, va a ser mejor La industria discográfica saliendo del baño Y dándote la mano ahí, diciéndote que se mueva A parte elíptico postán, que es lo que dice Diego Manrique La bailaré sobre tu tumba, la bailaré sobre tu tumba Y va a ser mejor, va a ser mejor, va a ser mejor, va a ser mejor Lo dicen en el país y lo dicen en la cavernación Lo dicen en Movistar TV, también lo dicen la gente en internet Que el atap no puede marchitarte ni la acostumbre a dañar tu infinita variedad También dicen que el disfraz no iré y que algún día yo te podré amar La vez que escucho el disco ese que te dijo La vez que escucho el disco ese que te dijo Lo bailaré sobre tu tumba Lo bailaré sobre tu tumba Y fracasarme, 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 fracasarme ¡Gracias!